La vida y el triste final de Manuel López Ochoa. Manuel López Ochoa nació en el pequeño poblado de Torno Largo, Tabasco, en México, el 7 de julio de 1933. Manuel, hijo único de Manuel López Herrerías y Carlota Ochoa Riquet. A los 8 años se queda sin padre ya que éste abandona la familia. Entonces, desde temprana edad, debió trabajar en el campo y ayudó a su madre en otros quehaceres. Desafortunadamente, por intereses bancarios vencidos, sus propiedades fueron rematadas. A los 19 años queda al frente de mantener la familia de cuatro mujeres mayores de edad y se mudan a Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, buscando trabajo. Comienza tocando puertas como vendedor ambulante. Un día, caminando por la calle Sainz, cuando se estaba construyendo la primera emisora de radio del estado, conoce al gerente Aldo Eros Mazzini, quien le ofrece un trabajo de limpieza en las oficinas de la radioestación. Luego, le da un trabajo como vendedor de publicidad, y así aumentan sus ganancias. Estudió locución y consiguió su primera licencia federal de locutor. Después de otros cuatro años, emigra a la capital del país, México, y logra entrar como locutor en la televisión, gracias al apoyo del señor Emilio Alcárraga Milmo. Después de un corto tiempo como conductor de shows y noticias en televisión, siendo el locutor más joven y popular, se cruza en su vida el gran actor Jorge Che Reyes. Estando Manuel en la cabina de locutores, con su guitarra campirana, entonó la canción Malagueña Salerosa, con falsetes. Cantando esta canción, logra obtener una entrevista con un gran productor de cine, Don Jesús Grobas, y participa en su primera película, Aquí está tu enamorado. Ella estaba en la película Cumbres Borrascosas. Fue una telenovela mexicana de 1964, producida por Ernesto Alonso, y protagonizada por Lorena Velázquez y Manuel López Ochoa. Es una adaptación de la obra de Emily Bronte. Esta telenovela se desarrolla en Yorkshire, Inglaterra. Cuando Cathy Earnsham y su hermano, Hindley, tenían 10 y 16 años respectivamente, su padre, el señor Earnsham, adoptó a un pequeño gitano huérfano y por diosero de 12 años, llamado Heathcliff, y lo llevó a vivir con ellos en su mansión de las Cumbres Borrascosas. Heathcliff iba a cambiar sus vidas para siempre. El señor Earnsham describía a Heathcliff como un regalo de Dios. Creció con ellos y se convirtió en el tercer hermano. Todo fue bien mientras vivió el padre de Cathy Hindley, pero al fallecer, Heathcliff fue arrojado por Heardley a los establos. Ella estaba en la película En carne propia. Fue una telenovela mexicana producción de Carlos Tellez, para Televisa, entre los años 1990 y 1991, que fue transmitida en el horario estelar del Canal de las Estrellas. Protagonizada por Edith González y Eduardo Yañez, con las participaciones antagóricas de Gonzalo Vega, Sebastián Ligarde, Alejandro Tomasi, Patricia Reyes Espíndola y Juan Peláez. Además de las actuaciones estelares de Mariana Levy, Norma Lazareno y las grandes actrices Marta Roth, Susana Alexander, Angélica Aragón y los grandes actores Claudio Báez, Noe Murayama, Manuel López Ochoa y Raúl Meraz. Con la actuación de esta película, logra incursionar en la época de oro del cine mexicano, realizando 57 películas entre México, Perú, Venezuela, Puerto Rico y también en inglés, en Hollywood, en los Estados Unidos. Además, en su trayectoria artística, ha realizado la radionovela más famosa de Latinoamérica, Chucho el Roto, interpretando a Jesús Arraiga, el bandido generoso que en la vida real le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Esta novela duró 11 años con un éxito popular extraordinario. Actor de varias telenovelas de gran éxito y programas televisivos. Actuó como primer actor en cine, televisión y radio. Trabajó en radio y en una estación de televisión en Los Ángeles, California, urbe, donde residió tras retirarse de la actuación. Falleció a los 78 años de edad a causa de un padecimiento linfático agudo el 25 de octubre del 2011, en Orange, California. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Manuel López Ochoa. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.